Ya vengo yo saliendo para ver este Audi A3 y le quiero platicar un poco de la tecnología e-tron que ya se ve en el Audi A3 y que fue presentado en el pasado en el autoshow de Ginebra. El objetivo de esta tecnología es que a la hora de manejar produzca la menor cantidad de emisiones. Bueno, ese es el ideal, ese es el objetivo principal de... ¿Voy a manejar yo o vas a manejar tú? ¿Estás seguro, Walter? Ok. La idea es que se produzca la menor cantidad de emisiones. Ya me subo. Había yo dicho que eran cuatro puertas, no. Es un Audi, dos puertas, el que voy a probar ahora. Te doy el micrófono. Querido Walter, y vamos explicando qué características tiene este Audi que... Déjame bajar el volumen. Justo se nos paró la camioneta aquí donde bajó el volumen. Y aquí ya, ya la encontré. ¿Qué características tiene este Audi, Valterán? Pues el coche que vamos a manejar ahora es un A3 1.8 litros con 180 caballos del tipo S-Line. Entonces es un coche que está orientado más en el manejo deportivo, así como te gusta a ti. Puedes verlo en todos los acabados de aluminio. Muy deportivo, el volante que está cortado por abajo. En lugar de ser un volante redondo, es un volante a casi 340 grados porque la parte es... Tiene una parte plana. Así es. Y tiene una suspensión deportiva. El motor es más orientado a un manejo mucho más, que reacciona mucho más rápido. Entonces creo que es ideal para los clientes que estamos buscando, que son más jóvenes. Como nosotros, Valter. Como claro que nosotros. Lo más importante es que otras marcas están entrando también en este segmento, pero tenemos la tercera versión, tercera edición de A3, cuando los otros empiezan. Y realmente lo ideal con este coche es que los ingenieros han bajado 80 kilos. Manejamos básicamente sin uno de nosotros. 80 kilos menos y eso se refleja en el consumo del coche y en la reacción del coche en el camino. Lo siento además más alto y con la suspensión más estable, más suave, inclusive. Que el modelo anterior que en su manejo deportivo era un poquito más duro. Así es. Pues tiene un sistema que se llama Magnetic Right y que tienes adentro de los suspensiones hidráulicos. Tienes partículas metálicas que dependientemente de la característica del camino se están, ¿cómo se dice? Se activan cuando pasa y son más duras. Cuando tienen un sensor eléctrico, el sensor manda el estímulo y se activan. Así es. Y lo hace más duro, entonces reacciona muy rápido a calles malas o se va otra vez a un manejo muy suave cuando tienes un camino muy normal. Déjame platicar un poquito de esta parte de la suspensión, Walter Hannig, director general de Audi en México. Esta suspensión de la cual habla es que son unos amortiguadores que vienen con un sensor eléctrico que a su vez manda señales de acuerdo a lo que indica la computadora. ¿Qué se percibe desde los otros sensores que están en los ABS? Cuando la computadora siente que debe de hacer más duro el amortiguador, la suspensión, manda más electricidad al amortiguador y ese, dicho de forma muy fácil, activa unas partículas que complementariamente le dan firmeza o dureza a la suspensión. Bueno, esto es dicho en forma sencilla, ¿no? Absolutamente. No sabía que eres tan técnico, pero muchas gracias por la explicación. Eso me les quedan mis cuates de la industria automática. Qué bueno. Del punto de vista de diseño, porque estamos aquí en el coche, ¿qué te parece? Es todo muy, muy simplístico, es less is more, un estilo Apple, podrías decir, porque Audi está convencido, es mucho más difícil de hacerlo simple. Déjame explicarlo. Sí. Sí, me voy a parar un momentito, estoy aquí en la avenida de los, paseo de los Virreyes, y, por ejemplo, ¿no? La pantalla, si no lo necesitas, desaparece totalmente. Es minimalista, completamente. Minimalista. Todas las líneas están integradas, pero no tienes muchos botones que para muchos de nosotros, como envejecemos, nos da un poquito de miedo. Entonces, todo es concentrado en un botón central. ¿En un mouse, digamos? En un mouse, así es. Y de este mouse controles, básicamente, todas las funciones del coche eléctrico. La pantalla, que viene escondida en el tablero, se levanta, como si fuera una caja mágica, voy a bajarla para que ustedes lo vean al canal de televisión de The Warman.TV, le aprieto este botón, o muevo cualquier otro botón, y se levanta. Aquí escojo la, o selecciono las estaciones, puedo cambiar a navegador, por ejemplo. Así es. No es disponible ahora, pero lo vamos a lanzar durante este año. Tienes un menú total aquí, teléfono, de coche, de media, donde puedes poner tus iPads, o lo que sea, o mover el tono, así como te gusta, de tu parte o de parte del... El balance y el fade. Así es. Y escogemos aquí radio, media, teléfono y car. Y en car, pues, hablamos de la suspensión, puedes irte en confort, en automático, donde se adapta, o dinámico, que es mucho más rígido. Rígido, individual, que es radio. Rígido, individual, así tú lo pones como tú lo quieres. Ah, tú dices, rígido con la suspensión más dura. Y así se queda. O eficiente, que es buscando de bajar el consumo. A ver, voy a ponerle en efficiency, que es eficiente, viene un dibujito. Está padrísimo. No había visto un sistema como este. Lo bueno es que con el nuevo A3 introducimos tecnología que antes no lo hemos visto en coches de este nivel, solamente en los coches A6, A7 o A8, o de una vez en el A4. Con eso es una democratización de la tecnología, porque realmente no importa el tamaño del coche, el comprador quiere toda la tecnología que existe. El tablero es bellísimo, en contraste blanco, negro y rojo, los cromados en las tomas de aire, usted selecciona hacia dónde quiere dirigirla, o apagarla, ya nota la pelilla abajo, o baja. Correcto. Sí cambia el arranque con efficiency. Ahora voy a cambiar a... Dynamic. Dynamic. Exactamente. Y hoy es el acelerón tremendo, voy a frenar. David, agárrate. Quise girar, viré en pleno frenado, a ver si se iba de lado, me daba un trompo, o perdía yo el control, no lo pierdes. Al contrario, es muy firme, pero controla las llantas de tal manera que se va a permitir tener siempre el control. Podría soltar el volar. Sí, sí, porque el estabilizador te controla y te mantiene en el caril. Me gusta cómo frena, ¿eh? Me encanta cómo se maneja este Audi A3, trae las luces de xenón direccionales, es decir, si usted gira a la derecha o a la izquierda, las luces van a girar hacia donde indique el volante y usted va a tener mejor visibilidad. Ya viene con, como decía yo, de origen con estas luces de xenón, adentro viene iluminado con luces de LED. Hay un cambio enorme en toda la tecnología eléctrica del coche. Con caja de siete velocidades, ¿verdad, Walter? Caja de siete velocidades, S-Tronic, es un double clutch, que también es una tecnología que usa Audi para ahorrar gasolina, combustible. Lo que hace este sistema de transmisión es que siempre está listo el clutch para meter la siguiente velocidad. Usted no se queda en ningún momento en esa fracción de segundo en cero, en neutro. Aunque haga el cambio, la velocidad siempre va a tener un apoyo para que la velocidad entre en forma constante. Así es. Ahora, hablábamos hace un ratito de, bueno, ¿cuánto vale este Audi A3? El Audi A3 empieza en 332 mil pesos en su versión de base con caja manual y con el motor de 1.4 litros, 122 caballos, y va en la versión más cara a 432 mil pesos, que es esta versión de S-Line. ¿Qué garantía tiene Audi? Audi tiene una garantía de tres años, incluyendo todos los servicios durante estos tres años. Le llamamos Audi Plus, incluye básicamente todo, solamente las piezas de descanso no están incluidas, pero robo parcial está incluido, regresándoles a su casa si tienen un problema con el coche durante un viaje, cosas, básicamente todo está incluido durante los tres años. Ahora, hablemos de la tecnología e-tron, que tanto me llama la atención, y hay una nueva que se llama gas-tron. Así es. Bueno, G-tron es la idea de usar gas, es un gas sintético que Audi está usando, porque Audi ha comprado y está desarrollando un parque eólico en el Mar del Norte, con la energía que se genera aquí, lo usan para generar gas sintético, metano, y con ese gas se puede usar con nuestros motores que hoy tenemos en feria. Entonces, el gas realmente descompone el metano con el hidrógeno, con el CO2, y con eso realmente es cero contaminante. Y eso es la idea que Audi está siguiendo, porque la tecnología de coches eléctricos al 100% no está desarrollado por los problemas de baterías que hoy tenemos, que no puede capturar tanta energía para distancias largas. Y, por ejemplo, cuando tú hablas de e-tron, ¿cómo se carga? Lo vimos en el, ¿te acuerdas en el autoshow de Frankfurt? Cuando presentaron el R8 e-tron, entrevisté, y hablábamos ya de los coches inteligentes, tanto en su manejo a distancia a través de computadoras, de Google Maps, por ejemplo, y de poder llegar de una distancia a otra sin que tú toques el volante, y también hablábamos de la generación de energía en las cuatro ruedas como lo tiene el R8 e-tron. Así es. Bueno, el A3 e-tron, que se presentó en Ginebra, es un híbrido con un híbrido enchufable. Es decir, lo puedes cargar en tu, ¿cómo se dice? ¿Contacto en la casa? En la casa, así es. Tiene adicionalmente el motor 1.4 litros, que te da la distancia adicional. Es decir, tiene 50 kilómetros puro eléctrico, y después con la gasolina normal y con el motor, puedes irte otro C, 700 kilómetros, y eso te da un promedio de 1.5 litros de consumo por 100 kilómetros. ¿Y este cuándo va a llegar? Y este coche, hasta ahora, para México no tenemos planes. Esto se lanza primero en Alemania, y no tenemos planes por una razón simple. Viene solamente en el A3 de cuatro puertas. Nosotros hemos lanzado el de dos puertas, y vamos a ver cuándo nos van a lanzar el otro en el Sedan, que es un coche que vamos a lanzar a finales de este año. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!